En cuanto a la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo es que el psiquiatra es médico nosotros nos encargamos más de la parte bioquímica, fisiológica, funcional entonces podemos recetar, medicar, sacar, pedir laboratorios y muchos psiquiatras somos psicoterapeutas podemos ayudar al paciente a cambiar conductas a identificar estas conductas disruptivas que me están empeorando mi salud mental el psicólogo no es médico, es alguien que es humanista, es más filosófico él también te ayuda en la parte emocional, dándote una escucha ayudándote a identificar esos patrones disruptivos y a modificarlos